A mí me gusta llamarlo la generación N, de su sigla en inglés que equivale a la generación de la red. Son las personas que están entre los principios y mediados de los 90, que ya ahorita, pues los más antiguos, tienen 21 años, ya están trabajando, y que son los, vamos a llamarles los nativos de la tecnología, porque los que nacimos antes de eso somos nómadas. Y hoy realmente digo que se ha aplanado, porque cualquiera con un buen sitio de internet, con las herramientas que ya existen nativas, que son inmensamente, muchas de ellas gratuitas, o mucho de ellos gratuito, y también hay tuercas, y también hay mastiques y cosas, que no necesitan a fuerzas de tener que disponer de los métodos a distancia hoy, pues se puede hacer a través de la computadora también, y nadie la va a restringir. Los problemas que se tienen, que ellos los conocen, pero a lo mejor no los concientizan, y de ahí vamos a pasar a mejores prácticas para poder decir, no solamente como empresa familiar, sino como empresario, pues cómo responder a estas situaciones, y sobre todo si es un buen negocio, pues por qué no que permanezca a través del tiempo, y que no muera y viva con su fundador. Entonces, ¿cómo es una mejor práctica para esta sucesión, de una primera generación hacia una segunda generación? Es el segmento de la pequeña y mediana empresa, que en México, como en la mayor parte del mundo, representan el mayor volumen de empresarios, que son los que generan, pues ahora sí que el motor de lo que es las economías. Lo que buscamos, de alguna manera, es acercarnos a ellos y proporcionarles herramientas que nos permitan, a través de conferencistas muy prestigiados, darles temas que son fundamentales para poder actualizar y ayudarles a mejorar el desempeño y la productividad de sus negocios. Nosotros además complementamos la oferta con esquemas de financiamiento. Esto nos permite que muchos de nuestros clientes se enteren que tienen, ya por el simple hecho de ser clientes de teléfonos de México, un crédito preaprobado. Que el cliente no tenga que estar yendo a una sucursal, lo que comentábamos ahorita, utilizar herramientas que hagan que no tenga que desplazarse.